¿Qué reporte tiene de los hechos de violencia de ayer en la ciudad de Toluca, particularmente en la central de Abasto? Este asesinato de nueve personas, incluidas varios niños. ¿Qué grupo criminal estaría detrás y si es un asunto de posible extorsión a un locatario o comerciantes de esta central de Abasto? Sí, se tiene ya la información, se está haciendo la investigación. ¿Lo puedes informar? Sí, efectivamente hubo hechos graves en la central de Abastos de la capital del Estado de México. La investigación se está llevando a cabo por la Fiscalía del Estado, en colaboración con la Secretaría de Seguridad, con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Hay varias líneas de investigación y ayer se tuvo un avance. Yo quisiera el día de hoy solamente decir que se va a dar con los responsables, porque lamentablemente perdieron la vida varias personas y sí, efectivamente entre ellos unos menores. Nosotros decir que ninguna extorsión ni ningún tipo de delitos de estas organizaciones puede avanzar si las investigaciones se hacen de manera clara y precisa y pronto tendremos resultados.